Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un análisis de Bitcoin cortico y breve más de los que hacemos todos los días Antes de empezar, darme 30 segundicos, muy importante Si no te viste live de ayer, donde estuvimos resolviendo dudas muy buenas de gente preguntando, algunos compañeros de la comunidad que estuvimos respondiendo dudas, de verdad, preguntas muy buenas, no tienen desperdicio estuvimos comentando con datos cómo afectan las bajadas de tipos de interés al mercado Spoiler alert no son siempre alcistas, vete a ver qué pasó en el año 2000 y 2007 vete a ver el live de ayer, te lo dejo por aquí arribita para que te lo veas y última cosa que quiero comentar, bueno, ha empezado septiembre fenomenal, fenomenal, pedazo de trade que me he sacado en UX Link ya vamos a ir a ver, ahora comentamos, pero de verdad, antes de empezar una segunda cosa, muchachos, para todos los que preguntan este plan de 15 dólares con el que puedes probar las herramientas, ir a la fecha que quieras a backtestear lo que sea tenéis también el master trend, el algoritmo master trend disponible aquí yo sé que el master trend no ha dado entradas desde hace un montón de meses pero es que no es casualidad, es que llevamos bajistas desde 72.000 entonces no es casualidad que no haya habido entradas en long cuando había entradas en long y el master trend estaba siempre verde éramos todos felices, no hay, pero bueno, que te lo digo para que sepas que puedes ir a backtestearlo en nuestra plataforma, puedes ir a la fecha que tú quieras a ver cómo se comportó el mapa de liquidaciones y el master trend en cualquiera de, bueno, pues en sus temporalidades el master trend sabéis que se utiliza a una hora y el mapa de liquidaciones en la temporada que quieras a la fecha que quieras puedes ir a comprobar cualquier cosa dicho esto, este plan se va a dar de baja, el plan de 15 días se va a dar de baja el último domingo de esta semana, o sea, el domingo de esta semana, ¿vale? el día 8 es el día que vamos a dar de baja a este plan la gente que tenga este plan lo puede mantener la gente que no lo haya contratado, pues, adiós muy buenas dicho esto, vamos con el análisis de este señor de acá, de Papi Bitcoin let's go bueno, con respecto a lo de esta moneda de mierda, muchachos literalmente, hoy os vio dejar la captura, estaba trabajando con Yacel esperando a que mandara un fichero, me ha escrito y conforme me ha escrito había entrado hace un minuto, lo había puesto por Discord el aviso este cuando fue aquí, esta mañana, a las 12 que por aquí un compañero, si le seguirán pegando no, a ver, muchachos, mira, cuando pasan cosas de estas así, que de verdad, justamente ayer estábamos comentando en el live que de verdad, mi sueño, y lo vamos a conseguir, es tener un sistema de alertas que nos avise cuando esto pasa en la moneda que sea gracias a el detector de high frequency lo vamos a tener, muchachos de verdad, o sea, lo mismo que hemos conseguido modelos tendenciales y de rebotes para BTC esto lo vamos a conseguir por mis cojones que lo conseguimos pero lo importante el porqué de este trade sabéis que es la estrategia de funding negativo que, bueno, que la estrategia, a pesar de que tiene una lógica cuantitativa no, 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 no siempre se cumple sé que hay gente que ha entrado tarde al trade yo entré, habéis visto que la entrada ahí mostré la, la, la captura del, del Discord fue en 0.21.90 mi entrada a market, o sea, parece que fue una entrada ahí perfecta pero es que fue literal a market o sea, entré ahí, viví el inicio de esta vela la vi y entré a market así con tin, tic, tic así y entré el stop evidentemente lo tenía más abajo aquí fue que lo subía con esta volatilidad no puedes poner un stop de 0.5% porque te lo van a volar total qué comentar sobre esto nada, la gente que lo habéis enganchado tarde lo siento, muchachos pero es que tengo que fardar de este trade o sea, entenderme que después de haber estado saliendo dos meses en mayo, mitad de mayo, junio y casi mitad de julio saliendo pues sin ganar nada diciendo solamente puro break-even el mercado está difícil no puedo bueno, pues cuando el mercado me da alegrías tengo que venir también a decir que me ha dado alegría entonces, aunque a nadie le importe pues hoy he sacado un lindo más 30% o he salido una entrada en más 10 y otra en más 30 y el resto de oposición break-even porque han mandado a la mierda otra vez la moneda esto en los próximos días puede subir yo creo que sí creo que este tipo de patrones ahora hace así y en el próximo día vuelve a recuperar los 0.35 0.36 algo así creo pero muchachos estas monedas las mueve el diablo Alexander McQueen aka el chaval se salió del trade listo o sea, tuve casi 600 pavos en la mano la que había ganado 240 cobre solo el resto break-even no entro en estas mierdas muchachos sabéis que yo en la salcoin soy un mercenario desde que salí la supuesta al season desde que salí en marzo de BTC sabéis que hemos traído la moneda o sea, el long en Hasmi lo hemos cogido el long en Pepe o sea, no completo pero agarramos tramos de bastante profit pero de verdad que mi postura hacia la salcoin es soy un mercenario porque no me gusta comprar buenos proyectos no me gusta o sea, para mí son todos una una estafa y una grandísima mierda que lo que buscan es sacarte los cuartos mediante campañas de marketing mediante que traes la moneda mediante que la compres para holdearla me da igual y no creo en estas cosas entonces yo no hago portafolios de estas mierdas no holdeo o sea en los últimos dos años solamente he holdeado una moneda y fue Hasmi por spot durante 7 o 8 meses ya el trade lo compartió por la comunidad 700.000 veces ya todo el mundo lo sabe no he holdeado más nada y Bitcoin claro, Bitcoin lógicamente el resto de monedas no holdeo una mierda por futuro centro salgo y a tomar por culo no, no, no entonces bueno, nada más que comentar sobre esta moneda pero que que sepáis que bueno que este tipo de cosas este tipo de patrones cuando lo veáis la gente que estéis atento en la watchlist del exchange ¿vale? cuando tengamos el sistema de alertas pues nada por el Telegram igual que mandamos las otras alertas mandaremos estas también que no le queda mucho a eso ojo ya vamos por ahí metiendo un poquito de FOMO pero que si no macho cuando estéis atentos en el exchange filtráis las monedas por cantidad de movimiento que han tenido y cuando veáis una que haya subido un 40 como estos pues es conforme haya un retroceso meteros y agarráis un movimiento de coño es que ha sido es que ha sido un más 30 en 15 minutos o sea más que eso ya complicado de hacer y con respecto a Bitcoin pues bueno muchachos el análisis macro sigue exactamente igual creo que es aburrido que salga todos los días repitiendo el análisis macro a 4 horas o sea ya está tenemos un rango bajista y el análisis macro estamos esperando a retestear el mínimo de los 50.000 vamos a volver a comprar en 50.000 no no pues hay alguien llegando nuevo no vamos a volver a comprar Bitcoin en 50.000 porque compramos en 50.000 el 5 de agosto esperando un rebote rebote alcista pero no un bullrun operamos un rebote alcista y vendimos en 63 y pico aquí aquí nos salimos el 26 de agosto y mantenemos el trade pues 20 y pico días o 20 y algo días no sé cuándo bien perfecto este rango que nada ha cambiado la proyección era bajista desde aquí bueno no ha bajado lo rápido que yo pensé que íbamos a bajar pero ha bajado ha entrado algo de alta frecuencia en long ya me voy a nivel micro nivel macro es que no hay nada más que comentar estoy esperando que rompamos mínimos más bajos o sea el mínimo de los 50.000 que lo traspasemos por eso no voy a comparar los 50 queda claro ¿no? encima lo he comentado vete a ver el live de ayer pero es que en mitad de septiembre si mi análisis es correcto con la primera bajada de ti pues vamos a tener bajadas en el SP grandes y si el SP cae fuerte lo normal es que arrastrase todo entonces no veo un escenario donde el SP crashe con el endeudamiento que hay con cómo está la tasa de desempleo y que Bitcoin suba a 90 otra cosa es que mi análisis es terroño y tenemos de verdad un soft landing mentira y todo es maravilloso y nos fumamos la pipita de la paz ¿vale? si nos fumamos la pipita de la paz pues yo saldré diciendo chavales me equivoqué pero si no pues el escenario principal es ese ¿vale? listo ¿qué más comentar? bueno a nivel micro como comentaba has habito actividad muy pequeña muy flojita de en compra sí yo hice este trade el domingo saltó un stop muy cortico porque bueno la zona de invalidación al final era esta era o subía a liquidar o me jodían perfecto y ayer jugamos este bueno el primer take profit que comentábamos en el live de ayer que eran estos 100 de aquí ¿vale? los 100x de acá lo tocó ¿vale? casi el primer o sea el primer take profit casi en un 3% tres veces de RR de ratio risk reward riesgo beneficio y la segunda salida que ya tenía la salida completa en los 60.000 ¿vale? que estábamos esperando que los 60.000 los liquidase de una santísima vez pues no los ha tocado se ha quedado cerquita no los ha tocado con lo cual el resto de la posición me ha salido a break even hoy aquí hace un rato y ya no sé qué más qué más trade tradear hoy o sea hablo de hoy para la gente que quiera seguir buscando un long porque yo ya después de haber jugado un long que me sacó y un segundo long que me saca la mitad de la posición a break even no tengo muchas más ganas de jugar long ya ya este rango de 5 minutos me tiene ya ya estoy aburrido ya yo a ver me canso tengo paciencia pero soy un tío que se cansa también no os penséis que soy Jesucristo yo tengo también un límite de paciencia y me aburro y me cansa tradear a veces entonces para quien quiera jugar el long escenario en las 25x que estas 25x ya a mí no me gustan mucho ¿por qué? porque la liquidez gorda de 25x lo gordo como dice un amigo mío estaba estaba aquí ya no está entonces que el precio vaya a seguir arrastrándose por aquí no es good signal very good para los bulls no es el que quiera intentar un long lo que le recomendaría es si vas a entrar ahí de pechito pon stop y si te lo jalan te jodiste y ya está pero lo que yo haría sería de querer buscar un long que te esperes a que baje lo que tenga que bajar y a que veas una recuperación o sea una ruptura de ciertos niveles y que recupera y ahí entras en un 100x cuando aquí veas que se pinta un 100x nuevito pues aquí entras y te pones tu ratio así se ve con mi foto estoy ahí está y entras con un buen ratio para operar el rebote pero yo entrar así cuando lo veo o sea quizá me volví muy tendencial como el trader o sea quizá peco de que ya cada vez me gusta menos operar ese tipo de caídas que antes si hacía pero es que prefiero operar a favor o sea si lo veo así cayéndose a hoy como estaba dentro de un long no he entrado en el short pero hoy al ver el precio acá me picaba la mano para cubrir esa parte del long que me quedaba pero bueno ya ni modo ya break even ya no opero vale entonces muchachos eso para el corto plazo de verdad complicado mediano plazo y largo plazo ya sabéis o sea el objetivo final es que veamos precios más bajos que los 50 que fueron el mínimo a nivel macro anterior y pese a que sabéis que me encanta compartir y hablar y debatir de trading y todas estas cosas lastimosamente para hoy no hay mucho más que nos atañan así que como siempre te comparto mis mejores deseos muchos profits y muchos éxitos recuerda que tienes la promo utiliza la porque luego la gente hostia no sacáis promo siempre sacamos promociones para que la gente las compre pruebe todo las backtestero así que luego nadie backtestera luego una mierda y ni nada pero bueno ahí está el trabajo está hecho como siempre sean inteligentes cuiden de su dinero cuiden de los suyos de sus seres queridos y nos vemos pronto enorme abrazo chao